En este tutorial vamos a iluminar a carnerito, pero sin luces. Quiero lograr ese efecto que tiene en el render, pero como dijimos las luces ocupan muchos recursos y que no vamos a utilizar. Vamos a utilizar nodos, nodos de materiales en este caso. Vamos a activar el nodo de materiales, que es el primero de la pelotita, desde el botón Node o botón Use Nodes. Por defecto nos aparece en negro porque un nodo de material puede tener cualquier cantidad de materiales. Por defecto no nos sale ninguno, tenemos que activar uno. Podemos utilizar el mismo. Lo primero que vamos a agregar es, vamos a utilizar la normal de nuestro objeto, por ende vamos a agregar un nodo tipo vector normal. Para que vean el efecto voy a conectar directamente la salida del dot al output. Así pueden ver, es como el efecto falloff, pero lo bueno, como pueden ver el blanco siempre está apuntando hacia adelante. Pero lo bueno es que podemos rotar esta normal, simplemente clickeando y moviendo en la pelotita en nuestro nodo normal. Como pueden ver la luz siempre está desde la misma dirección. Y lo que vamos a hacer es utilizar esto como máscara para mezclar nuestro material base con este lindo color, que con esta iluminación, por decirlo de alguna forma, que viene siempre del mismo lado. Estoy utilizando un nodo Mix del tipo Add ahora, pero se puede utilizar de cualquier tipo. Se puede utilizar tanto como factor, tanto como color, o se puede utilizar incluso una rampa, un color ramp, para poder controlar tanto la intensidad, como pueden ver, o incluso el color. Se puede cambiar el color a esta rampa. Y así tenemos una luz que viene siempre desde la misma dirección. No importa si rotamos o lo que sea, siempre viene de la misma dirección y le podemos agregar un color. Por ejemplo, algo más acorde sería azul, como una luz. Hay muchos videojuegos que utilizan esto. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar esto no solo como una luz, sino también como un pequeño tinte de color. Por ejemplo, vamos a imaginar que Carnerito está caminando en el césped, afuera. Así que podríamos falsear el rebote del césped, del color del césped, en Carnerito utilizando nodos. Por ejemplo, en las escenas de exterior, si uno está afuera en el césped, siempre va a recibir un poco de tinte del verde. Tanto como en las escenas exteriores siempre hay un tinte de azul, que si es de día, por el cielo. Así que vamos a agregar un verde. No, por lo tanto, no es el increíble Carnerito. Regulamos la intensidad y ahí tenemos un rebote constante siempre, va a estar desde abajo. Y podemos hacer lo mismo como algo como si fuera el cielo, por ejemplo. Ponemos desde arriba, en este caso. Y lo cambiamos a un color más parecido al del cielo, azul. Ahora tenemos dos colores que están constantemente en Carnerito, más la luz que viene siempre del mismo lado. Pero también es sensible a la luz, así que si está caminando al lado de una lámpara o algo, igualmente se va a iluminar. Y en el Dimension se ve exactamente igual. Bueno, y eso fue para Carnerito. Ahora vamos a seguir con el mapa de normales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!